Un libro y un vídeo para dar las gracias a Juan Pablo II que se regalará a Benedicto XVI. Estas son las nuevas iniciativas del Congreso UNIF que tendrá lugar en Roma del 16 al 24 de abril. Pondremos un stand en San Pedro del Domingo de Ramos para que los participantes del Congreso puedan decir qué recuerdan de Juan Pablo II, que le querrían agradecer, hacer una pequeña reflexión sobre su pontificado o el legado a los jóvenes. Después pondremos todos los mensajes por escrito y los entregaremos al Papa el miércoles durante la audiencia general. Es nuestra manera de agradecerle la beatificación de Juan Pablo II y agradecerle el apoyo que da a los jóvenes para que vivan la fe cristiana con decisión. El UNIF es un congreso internacional que reúne cada año a miles de jóvenes en la Ciudad Eterna para hablar sobre temas de actualidad. Este año reflexionará sobre cómo vivir la libertad con decisión. La libertad es uno de los temas más relevantes de la actualidad. Basta encender la televisión o leer el periódico para verlo. La libertad en los países, la libertad de las personas, libertad de expresión, libertad de religión. Pero esta libertad es superficial porque la verdadera libertad viene de dentro de las personas, de su libertad interior. El Congreso UNIF se celebra desde hace 42 años. En la edición de este año participarán más de 3.000 universitarios de 200 universidades de todo el mundo. Todo el mundo está invitado a participar. No hay restricciones, no hace falta ser cristiano para asistir. Muchos de los que participan no son cristianos. Jóvenes universitarios cristianos y no cristianos de los cinco continentes reunidos para debatir cómo mejorar la sociedad. Miles de universitarios que viajan hasta la Ciudad Eterna para vivir en el corazón de la cristiandad los días claves de la Semana Santa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!